¿Qué onda amigos de YouTube? Este es Markian65 y estamos continuando con el gameplay de Fallout. Ahorita acabamos de hablar con Valentine, nos está esperando afuera del juego. Bueno, el punto es que nos está esperando Valentine afuera para seguir haciendo investigación acerca de mi hijo perdido. Digo, ya vamos a dejar de ser un padre tan desnaturalizado y me voy a dedicar ya realmente a buscar a mi pobre hijo. Porque, vamos, me he dedicado a construir asentamientos, conseguir la novia de Piper, bueno, bueno, de todo menos a buscar a mi pobre hijo, que es esto, cama, dormir con dueño. Y de ahí entonces vamos a ver si podemos encontrar a nuestro hijo perdido. Entonces es un lugar con tiradero, no hay nada, no hay nada. Vamos a ver qué onda. Ok, Nick. Nick, vamos, la casa de Kellogg no está lejos. No quería que Ellie oyera esto, pero creo que debe saberlo. Todo lo que averigüé sobre Kellogg antes de su desaparición son malas noticias. Mi madre, ¿no? Es más que un simple mercenario. Es un profesional. Rápido, limpio, meticuloso. No tiene enemigos, porque todos están muertos. ¡Ay, qué gracia! Menos tú, pero todo indica que es nuestro hombre. No solo porque hayas identificado sus rasgos característicos. La forma de actuar es la suya. Secuestrar a un bebé con un equipo pequeño y dejar vivo a uno de los padres para más tarde. No hay muchos mercenarios en la Commonwealth que puedan hacerlo. Eh, Valentine. La casa de Kellogg es por aquí. Bueno, que yo te sigo, ¿verdad? Esa es, me imagino que es la casa de Kellogg. Es aquí. Tú vigila, ¿vale? Va. A ver si puedo abrir esto. Yo echo aguas aquí, a ver. Me ayuda a cerradura. ¿Tienes algo que ocultar, Kellogg? ¿Por qué no lo intentas tú? A ver, ¿quieres que lo intente yo? No voy a poder abrirla. Madre, ¿se cerrajero nivel maestro? Es demasiado difícil. A ver, me queda un... Me queda poder subir un nivel. Vamos a ver si se puede. Ah, ahora vamos a ver. Cerrajero nivel maestro. Uy, ujo de su madre. Creo que cerrajero nunca lo ha activado. Aquí está. Robar. No, esto es robar. Aquí está, cerrajero. Cerrajero nivel 7. ¿Cuál es el nivel que...? A ver, ¿confirma la selección? Sí. Perfecto. Creo que ya podemos abrirlas de nivel experto. A ver si es cierto. ¿Ves esa plataforma a lo lejos? Alcalde, cantó. Es el ascensor al despacho del alcalde. ¿Por qué no vas a preguntar por ahí? Me quedaré a ver si consigo forzar la cerradura. Va, pues. Consigue la llave de la casa de Kellogg. Parece que está... Dijo que ahí estaba el ascensor y tenemos que ir, parece ser, que allá arriba. A ver, según... Ya que no podemos forzar la cerradura, vamos a ir por la opción número B. A ver, ese debe ser el ascensor. Corre, 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 corre. Y eso que me gasté un nivel en cerraduras, ¿eh? Ah, bueno, ni modo. Va, pues. Vamos. Ah, qué mala onda. Bueno, tengo que seguir subiendo de nivel en cerraduras. Es un estadio. De hecho, hicieron la ciudad dentro de un estadio de fútbol. No es una ciudad muy grande que digamos, entonces veamos. El alcalde recibe visitas mientras no sean miembros de la prensa. ¿Puedo ayudarte en algo? Eh... 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 Vamos a preguntarle sobre la casa de Kellogg. Necesito hablar con alguien sobre la antigua casa de Kellogg, en el West Stands. La residencia del señor Kellogg? Se fue de la ciudad hace tiempo. La propiedad fue embargada y precintada. Si hay algo de esa persona que te pertenezca, podrías explicárselo al alcalde. Aunque no te garantizo nada. Mmm... A ver, ¿no puedes ayudar? Venga, tú no me puedes ayudar. ¿Y por qué habría de hacerlo? Por... Sobornar. Encontrar a mi hijo, no importa. Sobornar. Tal vez podamos llegar a una cuarta. En el momento tengo un buen montón de chapas. ¿Un regalo? ¿Para mí? ¡Oh! ¡Qué amable! Vaya, ya me he vuelto a dejar una llave en la mesa y se me ha olvidado guardar. ¡Oh, Dios! Esto me encanta. ¡Ups! Ok. ¿Y en iba? Recuerda, yo no te he dado esa llave. Eso sí, si de verdad te interesa comprar una casa, tenemos un permiso disponible. A ver, permiso de residencia me interesa. Tenemos una casa disponible. Está en el centro, justo al lado del mercado. Puedes hacer lo que quieras con el interior. Te proporcionamos sin coste adicional las herramientas para que hagas tus propios muebles. Vamos a ver detalles. Cuéntame más sobre la casa. El anterior propietario compró la casa de al lado y tiró unos tabiques. Por eso es de las más grandes. También dejó sus viejas herramientas. Así que tienes todo lo necesario para cambiar el interior como te apetezca. Comprar por dos mil chapas. ¿Tengo ese dinero? Ojalá, pero no tengo mucho. Bueno, la casa no se va a mover de ahí. Quizás otro día. Va, pues. Dos mil chapas. Ahorita vamos a mi base y las consigo de volar. Eso no es una limitante. A ver, no me digan que tengo que ir arriba, por favor. Bueno. Lo importante es que ya tenemos la llave de Kellogg. Entonces simplemente tenemos que ir. Abrir la puerta. Dársela al Valentine. No te quedes atorado, no te quedes atorado, por favor. Que luego a estos juegos de Bethesda les encanta hacer eso. A ver, por aquí estaba, ahí arriba. Allá estás. Lo que me da un poco, no sé, como de curiosidad. Es como pudieron construir una ciudad en un campo de fútbol, bueno, de béisbol. Yo he estado en estadios de béisbol y no son tan grandes. Bueno, así como para construir una ciudad, lo dudo. ¿Tienes la llave? Muy bien. Vamos allá. Tú primero. Vamos a echar un vistazo. Igual podríamos comprar nuestra casa. A ver. Lámpara. Coger placa. Tos. Llevo demasiadas cosas y ya me había dado cuenta de ello. ¿No te parece pequeña? Creí que alguien como Kelo pensaría a lo grande. Vamos a ver qué más hay. A ver. A ver algo así como una cosa secreta. A ver ahí. Aquí no hay nada. ¿Has mirado en ese escritorio? A ver en mi escritorio. Aquí hay una mina a activar. Es una forma de ocultar una habitación. Ok. Mira esto. Sí. Las cosas favoritas de un mercenario. Es Navidad. Perfecto. Esto me lo voy a llevar. Esto me lo voy a llevar. Este cuate me espantó. Lo voy a llevar también. Lo voy a llevar también. el maíz whisky el agua purificada todo lo voy a llevar estudios basura caja de cigarrillos esto es aceite perfecto y aquí tenemos la pista a ver caja de puros a ver cerveza negra guine balas de calibre 44 y puros san francisco sunlight interesante marca aunque no nos va a llevar a ningún sitio porque a ver su vivencias usar albóndiga a ver usar albóndiga no es mala idea algunos perros de la commonwealth pueden localizar a una persona a kilómetros de distancia porque no vas a buscarlo y dejas que lo olfate a ver si encuentra el rastro antes de que te vayas sé que esto es personal si quieres enfrentarte aquel o por tu cuenta sólo tienes que decirlo además ya tienes suficiente compañía no podemos ir todos por la commonwealth detrás de un tío que consejos así que lo que es quien secuestró a tu hijo es una persona peligrosa pero tú también lo eres no debes tener miedo de él ni de nada que provenga de la commonwealth a ver ven conmigo pues quiero que vengas conmigo de acuerdo vamos a por ese cabrón a partir de ahora tú mandas ok enviar a piper a santurígids porque no lo puedo mandar a santurígids cuál es el lugar menos lo que tenemos este viviero green top no cruce estación de overland acantilado de tempines no lo puedo mandar a santurígids que sería el lugar más adecuado puesto de simuja para de camiones de red rocket sería muy solita el castillo no voy a mandar el castillo es el lugar más es más seguro que tengo a ver haré cualquier cosa que me pidas sacaremos algo de provecho de la commonwealth purista de piper y ya que me adoraba ni modo entonces este primero vamos a regresar a la ciudad bueno a santurígids hay güey el albóndiga no mames esto es impresionante a ver enseñar el puro albóndiga encuentra el rastro sarcasmo a ver estoy confiando el futuro de mi familia jajaja está visto que estoy como una cabra maldito chucho del demonio no te vayas albóndiga ay uy déjale déjame a saber oye adelante a ver comerciar paquete de puros paquete de puros tengo 493 kilos entonces vamos a darle las armas 458 ya me permite caminar bien no mames que servicio el albóndiga viajó pero si de volada vamos a ver albóndiga eso bien chuchito bien 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 tú puedes saber así que te juntas con valet me alegro contigo y y y y 2 2 2 6 6 7 7 6 7 feo, dejamos a bye, pero veamos, perfecto, ahí está ahí va Piper tú sigue tu camino Piper, no te preocupes por mí yo aquí, este, veré qué onda o lo hubiese dejado en Diamond City creo que a lo mejor sería dejarla en Diamond City pero bueno, primero vamos a ver esta onda del perro y luego ya me encargo de Piper ¿qué pasó? ¿dónde te has metido? a ver, dejen a ver, dejen, me mandamos a Piper un taracha legendaria, ¿en serio? se le acabó lo legendario rabia, una baja automática espérate Piper este ¿viajas conmigo? ¿comerciar? no importa no no, no importa ¿sabes qué? no importa ¿ya sabes dónde encontrarme? sí, la mandamos a Santuri la mandamos a este al castillo bueno, yo pensaba dejarla en Diamond City pero bueno parece que no quiere imagino que primero tengo que comprar la casa de Diamond City para poder dejarla ahí ¿qué pasa? ¿qué? ¿aquí? ¿qué? chucho del demonio ¿nos llevas un charco? ¿qué? ¿qué hay aquí? cenicero, San Francisco bueno a ver, chucho ¿qué te parece, muchacho? ¿seguimos? eso, sigue, 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 chucho, sigue no mames este perro me va a estar caminando por toda la commonwealth ahí buscando al al maldito secuestrador de niños ahorita me lo voy a cargar en cuanto lo vea bueno, lo bueno es que traemos al mendigo chucho y a Valentine estos mierda, ¿qué es eso? wait ratatopo queremos seguir a ver, ahí hay algo brillante radiación, 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 radiación más radiación rada, güey esto no me sirve estamos siguiendo un chucho hazme el puto favor allá al fondo se vea iluminación y bastante esta es la entrada del subterráneo eso que se ve allá se ve interesante iluminación y debe haber algo industrial allá no pasa nada tengo todavía 17 núcleos llevo demasiadas cosas otra vez este güey ¿qué onda? está muerto a ver Valentine ¿dónde estás, Valentine? ¿has perdido el rastro? parece otra de las paradas técnicas de Kelo abre bien los ojos munición atuendo de vagabundo quítate a ver a mi chancel ¿qué tenemos que buscar algo aquí? ¿en serio? a ver vendajes a ver necesito tu olfato para rastrear aquel chico venga muchacho a por él yep a ver ven para acá imbécil a ver valentine o tu chuchot necesito comerciar con alguien necesito cambiarles cosas no puedo cargar más cosas comerciar paquetes de cigarrillos son mis dos 765 tengo un montón de cosas entonces mis armas atuendo salte el atuendo de vagabundo sombreros gastados a ti que te encanta utilizar sombreros sombrero hecho polvo tirantes y pantalones traje sucio vaya vaya ahora vamos a seguir hasta la siguiente este pista y luego regresamos a la base a dejar todo este montón de basura porque si no esto no no tiene futuro mierda mira se ve algo el fondo yo traigo 16 tiros así la armamos mierda se chingo el chuchu mierda 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 no está carne de yoga y pierden esto me lo voy a llevar ya no le sirve para nada me imagino pienso que esa era la escena del yoga hizo que estaba atrofiado imagínense si está más más en forma bien super mutantes tenía que ser verdad chuchito porque 456 a ver mierda una banda como de 5 super mutantes a mi chucho no lo molesten voy a hacerle un favor al mundo que traía es como una cuchilla esta blanca esto no me sirve a ver que traías chapa de botella granada de fragmentación tablón no tampoco me sirve tablón a ver que la imbécil que traía armamento era este este que está aquí a ver unión del 38 rifle caja de caja de puros a ver o sea que el el chuchu se me va a llevar a todas las personas que tengan puros no manches en serio bien bien el bondiga bien donde estamos a ver no tengo ni la menor idea de donde estamos buscas pistas para llevar a que loco para llegar hasta que loco mierda que pasa cenicero sucio jardín de silla me siento a ver que parece que esta es una parada técnica del saqueador ok donde estamos a ver mapa estamos aquí en la mitad de la nada este sigue al bondiga ni primero tenemos que regresar a nuestra base necesito hacer una parada técnica en la base para poder continuar entonces dejen nada más checo esta sería estación de overland casi por aquí dejemos a colocar un marcador a ver mapa local cancelar voy a colocar el marcador aquí no quitar el marcador quiero que lo pongas aquí 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 ponlo ahí bueno parece que sí cancelar entonces primero vamos a movernos hasta donde lo que es nuestra base y luego regresamos aquí al marcado donde se supone que está el estúpido de albóndiga de albóndiga Por fin Entonces ¿Qué pasó? ¿Qué anda con la vaca? Tranquilo munición Primero vamos a reparar mi servo de armadura Que está hecha un arapol Después necesitamos comprar munición Y quitarme la radiación A ver, fabricar Ok, esto ya está reparado Entonces A ver, Valentine, daime toda la basura que traes ¿Dónde está el imbécil de Valentine? ¿Qué? No, no me siguió el Valentine Ahí está, bien Sí, dame toda la basura que te dé Este, coger todo Perfecto, entonces vamos a transferir Primero vamos a dejar toda la basura Perfecto Vamos a dejar todas las armas Digo, esto lo tengo que hacer Porque al final de cuentas Todo esto es dinero O sea, todos estos chapas Wow, ¿qué pasó? Y a ver Oh, agarré todo Ah, no puede ser Qué imbécil fui A ver, denme un chance Y ahorita regresamos A ver Ok, va Listo ya Este Resolví el problema De tener tanta basura acumulada Me va a falta Que me curan la radiación Vamos a ver con el doc Si necesitas que te cure Habrá que echarte un vistazo Cúreme, doctor Cúreme Estoy lleno de radiación Hasta aquí ¿Qué te molesta hoy? ¿Qué puedes contarme? La radiación Mucha radiación Creo que he absorbido Algo de radiación Ahí fuera Te limpiaremos No te preocupes No me había fijado Ella tiene ojos azules Una cosa menos ¿Hay algo más que te moleste? Es todo Nada Eso es todo Ten más cuidado De ahora en adelante ¿Vale? Ok Vamos a tomar un poco de agua Para recargar la vida Perfecto Y aquí tenemos A nuestro servo armadura Lo bueno que Piper Se llevó la otra Podríamos comprar Una servo armadura Con los gatos Del átomo A ver Datos Inventar Despiadado ¿Dónde está mi espada? A ver Q Supone que esta Debería estar En el número 1 En el 2 está Mi refranco tirador Perfecto La super escopeta Esta ametralladora Que no me sirve De muy gran cosa La pistola Debería traer Una de energía A ver A ver Armas Casa necrófagos Tu Tu Rifle Es A ver Esta debería estar En el número 5 Creo Sí En el número 5 No me gusta mucho Utilizar Más energía Pero vamos Entonces Perfecto Déjenme Vamos a comprar Un poco de munición Es así de sencillo Sí 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 Sígueme Platicando A ver A negociar Necesito En tu munición Básicamente necesito Lo que son Bala Bala De 50 No más Tienes 5 Bueno Me las llevo Cartucho de escopeta Me los llevo todos Este Plasma Tengo munición De 45 Me sobra Y no tienes nada más Munición del 38 Serviría Pero No traigo El rifle De 38 Bueno De 308 Pues Vamos Pues Ya estamos Perfectos Vamos a regresar Con el chucho El cual Dejamos aquí A ver Dime Que si me da Viaje rápido Eh Quitar marca A ver Puedo regresar Con mi chucho Quitar Marcador No No puedo Tengo que Tengo que regresar A la sesión De Overland Bueno No es tan lejos No hay tanto problema Ok Ok Entonces El chucho Está en aquella dirección Vente Vente Valentín Parece Necrófago A ver Si Necrófagos No voy a gastar Mis armas En esta imbécil Necrófago Salvaje Quítate imbécil Aquí Esta imbécil A ver Que traían A ver Si hay puertas No voy a gastar Chapas Municiones Encendedor Basura Que sigamos El bayón de plata Ok Evítenme otro necrófago No me canso De matar necrófagos Antes 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 les tenía miedo Pero es este nivel Este No chille Chuchito No chilles A ver La hermónica A ver Si está Cerveza negra Gwyneth Una de sus preferidas En serio Tiene un olfato Impresionante Va Chucho Muévete Seguimos Sigue 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 Tenemos que buscar A nuestro hijo Ándale Tú Sigue Chucho Este imbécil Me atrae Por toda Como Casi estoy seguro Pero vamos A buscar Chao Este lugar Se me hace Conocido Es que no Mi chucho Mi chucho No lo No me lo Está Valentine Se quedó Se había quedado Un poco atorado Allá Si pongo Los ojos Abiertos Es posible Que hasta Encontremos Un acervormadur Necrojófos Salvaje Acechador ASCOR 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 3 y la fiestecita ha habido situación protecto las armas de inmediato protector nomado que el fondo hay un sanguinario comerciante atención asaltante las armas de inmediato error sistema dañado no siento las piernas a ver que ocurrió error operador fallecido nivel de amenaza omega nos ha matado aún vamos bien solo espero que no esté muy lejos puedo seguir hablando con el protecto bot a ver completados que pistas bueno vamos a matar un sanguinario a base de espadazos muchachos prepárense bansa ah creo que tengo miedo ay güey sueltame No, que muy salsa No, que muy sanguinario Ándale, imbécil Ándale, otro Otro Sí, me voy a quedar con su mano Se le quito un idiota Perfecto No, que no, estos niveles ya hasta los sanguinarios Me hacen los mandados Ni modo chichito, tengo un fregazo Pero No chille Me suena a ratatopo Pero no los veo No voy a tallar con ratatopos, por favor No voy a tallar con ratatopos, por favor Justo cuando empezábamos a llevarnos bien ¿Qué pasa, Valentine? Busca pistas de acá Lo noto Echa un vistazo Que el hoja ha estado aquí Hay que encontrar algo para localizarlo Aquí está, vendas que están ensangrentados ¿Crees que ha sido nuestro hombre? Bien, sigue ¿Esto es el manicomio o no? Echa un vistazo Una tocha mosca Bien, bien Bien, bien Una tocha mosca Mierda, 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 mierda Oh, si me envenenolea Muy imbécil No No Llevamos como 5 horas de juego Caminando detrás del puto perro de mierda No No Bueno Ni modo Vamos a Bueno Bueno, ya Ya recorrí todo el camino de nuevo Me voy a llevar mi maldita escopeta Por si las dudas Ahí están las Asquerosas A ver si puedo matar a una Al menos así de lejos Para no batallarle No tengo tiros Oh, que la canción Eso me pasa por irme de aventura Sin munición Vamos a dejar que En vulniga Se encarga de los De las malditas Este Moscas Esas A ver Dejar si me puedo acercar Una Sí, yo siempre estoy bien ¿Siete tiros? No Puede ser ¿A qué horas me quedé sin munición? A ver ¿Qué está pasando aquí? A ver En datos Inventario Tengo todas las armas Tengo 128 Pero Munición del 38 Munición del 56 Munición del 45 Munición gama Células de fusión Sí Simplemente no tengo Munición de mis armas favoritas Que es el francotirador Y la escopeta Tengo dos tiros de escopeta Dijime ¿Qué es lo que tenemos? No quiero meterme en un Este A ver Aguantenme Munición Chatarra Ayuda Armas Atuendo Armas A ver Caza Necrófagos Este Este Escopeta avanzada Refle de 45 Esta debería estar como Arma favorita En la posición número 5 Hey Escopeta de combate Ok Parece que solamente tengo El arma de energía Esta tiene bastantes tiros Pero Menudo olfato Tiene el perreño Cuidado Chucho Es tu funeral Justo cuando empezábamos A llevarnos Si no Para qué correr Para qué correr peligros No está el chucho ahora ¿Se metió ahí dentro? ¿En serio? Fort Hagen A ver ¿Qué hay aquí? Ya te escuché Ya te escuché A ver Por aquí vi algo Un pedazo de la torre Terminamos para quedarme Con su munición ¿Sí? Ya voy Ya voy F5 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 Muy imbécil Porque si no Ay Qué flojo era esto De volver a cargar A ver ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Albondiga? ¿Qué? ¿Qué es aquí? ¿Está aquí dentro? Sabía que albondiga Le seguiría el rastro Encarguémonos ahora Nosotros Dale un descanso A tu amigo De cuatro patas El perro está disponible Como compañero Qué bueno Ordenar ¿Puedo hacer algo por ti? Nada A ver Pensamientos A ver ¿Qué piensas? Albondiga Lo ha hecho de maravilla Que lo que está Ahí dentro A ver Relación He estado pensando En eso precisamente Supongo que vamos bien Creo que podríamos Hacer más Por la gente Pero en lo demás Estamos bien Ok Bueno Mientras no vestires Los perros Todo está bien Entonces No importa No se va a poner Sentimental Este imbécil También conmigo Porque si Uy ¿Qué fue eso? Ok Entonces tenemos que encontrar Una forma de entrar Al forte Este fuerte En este lugar Dejeme ver Tiene que ser Por la parte de atrás Aquí hay una entrada Ok Por aquí es ¿Dónde está la torreta? Ahí está Hay dos A ver Valentine Para acá Hay que limpiar la zona No quiero meterme En un bronco No Aquí Este güey Que estaba haciendo aquí Cinto americano Encendedor Parece que estaba reparando El Ah Estaba reparando El aire acondicionado Más que lo sorprendieron Las bombas Y hasta aquí llego Cuidado Easy boy Easy Easy ok, por aquí son los otros escaleras que estaba buscando perfecto munición del 45 munición de parece que por acá se puede entrar acabo de pasar una puerta vamos a seguir explorando un poco más a ver por Hagen esto también se puede abrir vamos a ver la primera puerta que vi antes de hacer la catapixia quiero ver que hay en el otro lado ok, parece que esta va a ser la salida del del fuerte, una vez que terminemos toda la misión, a ver, muévete, muévete valentine valentine esto es la entrada perfecto tengo casi tenía 300 tiros de la láser pero ya tengo menos ahora entonces no creo que haya tanto problema vidrio vidrio mierda perfecto este me lo voy a quedar armas y balas quien se que estará haciendo valentine es un zinc vaya no puede ser no puede ser otro imbécil por ahí aquí no me llegan ni siquiera los talones a ver no voy a llevar esta madre los pedazos de humano pues a lo mejor sirven de algo no sé proteger a patrulleros sin celula de represión coraza de armadura sin pistola en instituto brazo derecho de armadura cinta esto me lo voy a quedar el rey de roma instalación de seguridad de que lo infiltración ejecución obligatoria es a subestimarnos no poquito menos poquito menos ahí debe de ser ok la basura de siempre y un poco de munición bandera de estados unidos plegada bueno me la voy a llevar que loca ha ordenado mi ejecución ahorita me lo voy a cargar que loca capacidad de sigilo fascinante capacidad de sigilo fascinante por favor vamos a ver ya no detecto la presencia del enemigo como que no lo detectas aquí estoy enfrente de ti o sea bueno me imagino que no son muy inteligentes los cintes a ver dame tu arma pistolas del instituto perfecto vamos a ver torreta mejorada interesante vamos a ver si lo puedo hacer funcionar a ver espérate vas pues a ver ordenar desbloquear terminal a ver si es cierto vamos a ver si es cierto a ver que hace el el valentine digo que sirva de algo siempre soy yo el que está haciendo todo este tipo de cosas ok perfecto entonces dejar utilizo control de protecto bla 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 activar las unidades a ver si no me quiere matar como odio cuando se descomponen esas mierdas ok protege y sirve mi cabrón o sea hay alguien presente no más yo mierda no se que agarre pero agarre algo legendario perfecto ¿qué estás disparando? un víctima un víctima está a través de esa puerta a ver no puedo pasar mierda desarmar si no no puedo entrar por ahí estúpido cinto no se puede pasar por ahí vamos a ver debe ser por este lado creo que debería ir a que me calibren la detección tranquilo un poquito menos perfecto si no también lo quiero no 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 un poquito de horquillas caja de dientes mierda mierda que lo has gustado Mierda, creo que me voy a perder en este lugar, en serio. ¿Qué se puede pasar por ahí? Está encadenada. Vamos a ver si puedo volar esta cosa en pedazos. ¿Cómo podríamos atravesar esa pared? No se puede. A ver, vamos por el otro lado, vente. Valentine, por este lado. Está encadenada la puerta y esta está bloqueada. Tengo que darle la vuelta. A ver, debe haber otra forma de entrar por allá. ¿Será esta? Sí, parece ser que sí. Mierda. Ah, estúpido protectobot. Supone que ibas a proteger, mi imbécil. Para eso me servías, protectobot. Para eso. Este wey se murió ayer. F5, F5, F5. Porque ya llevamos como 30 minutos de gameplay y no quiero volver a regresar desde el principio. Ok, esta era la torreta. Este es por donde no podíamos pasar. Deben de estar más de este lado. A ver si es cierto. Atacando al enemigo. Mierda, ¿dónde estás? Ok, veamos. Lo que estaba viendo era... A ver cuánto me queda de munición. Ayuda, armas, pistolas, pistolas, pistola del instituto. No, rifle del instituto. Tengo que tunear uno de estos. Mierda. In your face. No manches. Lo tienes enfrente, por favor. Mátalo. Bien. Creo que ya voy a completar la armadura. F5, F5 que he estado matando. Vamos a ver. Cenicero, encendedor, chapas, basura, basura, basura. Ok, perfecto. Mierda, ya hay algo al fondo. Hay una torreta. A ver, imbécil. A ver si es cierto que puedes hacer eso, ordenar. Desbloquear terminal. A ver si es cierto que puedes desbloquear esa terminal. Ya lo habrá desactivado. Mierda. 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 A ver. Ok, perfecto. Control de la puerta de seguridad o control de la torreta. A ver, vamos a apagar esa mierda. Fireware, fireware, desactivar. Ok. Ok, listo. Ya desactivamos la malta torreta. Control de la puerta de seguridad. Abrir puerta. Meto valentine. A ver, bueno. Ya desactivamos la torreta. Abrimos una puerta de seguridad. La cual debe estar ahí al fondo. Perfecto. Déjame pasar por la antena. Esto sirve. Bien. Una onda militar. Esto está bloqueado. Ok. Vamos a abrir la puerta. Desencadena la puerta. Y... ¿Qué es esto? Munición. Munición. No puede ser. Se rompió esta mierda de nuevo. Ya está. Cartucho escopeta. ¿Pero qué? O sea, tanto relajo nada más para cuidar este... Un cartucho escopeta. No puede ser. Estimulante. Errada, wey. Basura, basura. No hay nada aquí. ¿Qué onda? Estoy ocupado como para andar defendiendo un vivero. Por favor. Entonces tengo que poner defensas en todos sus lugares para que me dejen de estar dando lata. Vamos a ver. Ti, 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 ti. Ok. Ahí, güey. Ahí, sí. Puedo ser que es así. Espera, esto tengo que apagar La otra fase de disparos A ver, a ver, a ver Ayuda, agua purificada Si todo me queda agua purificada Claro que Me imagino que debo estar hasta el queque de radiación ya Pues nos vale que te apures mi chavo Porque ya te estamos ganando la partida A ver, vamos a ver Bien Chapas, mentas, la basura de siempre Banco de trabajo Bueno, si quieres hacer un intermedio estaría bien Esto, el imbécil Me consta que yo quería haberme civilizado Pero bueno Chupitos A este cuate le encantaba el pistol Que al lado, por lo que veo Vamos a ver Vámonos Los guisantes y la tarta helada Alguien está hablando Cuidado No, no va a poder hacerlo de esta manera A ver Listo Listo Más de 99 Un poquito más Se abrió Bien 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 Quinto Más de 100 El comor Marla Blanco El equipo No Estou Level Este La una trampa en este lugar. Vete. Espero que descubramos algo interesante. Esto se ve prometedor. ¿Qué demonios es este lugar? Hay militares. Hay mucho equipo que se ve importante. ¿Esto qué es? No funciona. Cubina y repetidor. Esto no funciona. Circuitos de aplicación militar. Estos V están muertos. No esperaba que llegaras hasta aquí. Te daba el 50% de probabilidades de alcanzar Diamond City. Y después pensaba que la Commonwealth te haría pedazos. Hermano. No. 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 Mira quien vuelve. No. ¡No hay moros en la costa! Cerradura electrónica, es mejor que lo aproveche alguien, vamos a seguir el cable para ver donde se encuentra el terminal que controla esas herramientas, esas herraduras. Mira, entiendo el bosqueo, de verdad, pero ¿qué narices pretendes? ¿No vas a salirte con la tuya? A ver si encuentro primero la terminal, a ver. Cerrado. Cerrado también, tiene que ser ahí. Ahí estaba la terminal. Qué maldita sea. No me jodas, en serio, ¿por qué? A ver si este imbécil puede. Valentine. Atención. Soy todo oídos. Necesito tus habilidades. Cuenta con ello. Eso, perfecto. Qué bien que me traje el estúpido de Nick Valentine. Esta seguridad es bastante sólida. Dime que puedes abrirla. Tú sigue ahí. Eso tampoco. Vale, probemos un enfoque diferente. ¿Cómo que no puedes? Ah, mierda. No podré saquearlo. Ya valimos queso, entonces, porque necesito abrir esa cosa. Sí. Sí. El problema es que necesitamos esa, necesitamos hackear esa cosa para poder abrir las puertas. Es solamente basura, a ver. que no están aquí, en alguna parte. ¡Los veo! Un enemigo puede causar tu sigilo. Ya no nos molestarán más. No esto ha detectado. Seguramente. Atención, te escucho. Ayúdame a cargar toda la basura que estamos colectando. A ver, aduendo, ayuda, mis otros, chinchatarra. Caja torácica, ¿para qué demonios quedaría una caja torácica? Eso me llama la atención. Brazo de armadura sin... Nick ya no puede cargar más basura. Necesito Piper. O al menos tengo que darle una servo armadura a Nick porque si no... ¿Qué es esto? Despierta muchacho. Amigos, no empecéis lo que no podéis acabar. Por orden de irme. Digo, si no queda el mundo. Hoy voy a tener que matarte. Los ataques no pueden continuar. Mitigaré el daño infligido. Madre de haber podido hackear esa madre. Hubiéramos podido utilizar las torretas a nuestro beneficio que hay aquí. Mequina de escribir, cenicero, chapas. Teléfono si me lo llevo, más chapas, chapas. Vaya, hay muchos teléfonos aquí. Recuerda que Keloz es un profesional. No lo va a poner fácil. Hasta el momento no ha sido fácil. Hemos estado... Bueno, no ha sido KUF, qué difícil, pero tampoco ha sido lo más fácil del mundo. Mira, un núcleo. Este me lo llevo. Este... Aguarras. ¿Esto qué es? Lata de aceite. Está grande. Una lata, güey. ¿Qué es esto? Batería improvisada. Hay muchos militares aquí, ¿eh? Eso me llama la atención. Ya está. Esto definitivamente era una sanación militar, ¿eh? Tienen este hospital y toda la cosa. Bandeja de comida precocido, ¿o qué? Bate de bisbo. No creo que me sirva de mucho. Cometronic. Comida moosa, no lo creo. Eso, calzón de armas de energía. Excelente. 25% más de daño crítico con armas de energía de forma permanente. Sí, traigo un arma de energía. Perfecto. Con esto vamos a poder volarle la cabeza a quien se me ponga enfrente. Panera, me la llevo. Pusete para cocinar. No lo creo, Valentín. Un poquito más. Un poquito menos. Perfecto. ¡Mierda! 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 Esto sí hace daño. Vamos a estar entrando. ¡Mierda! 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 este cuate tiene un ejército destino a su disposición quítate Valentine no lo tengo a tiro no lo tengo a tiro Valentine lo siento ¿de verdad quieres que sea lo último que veas? quítate la chatarra llevo demasiadas cosas bueno, me las voy a llevar por si las dudas no quiero volver a regresar hasta acá tienes rayas y determinación resulta admirable pero no sabes hasta qué punto esto se te escapa de las manos quítate Valentine hay alguien presente aquí viene este gato está bien protegido sin despeinar como cabía esperado bien valiente instituto refl y casco de armadura sin perfecto penetrante espada revolucionaria que madre es eso energías que se debe de fusión cazadores trifle instituto armadura sin poco más y voy a poder armar mi propio cinto todavía estás a tiempo para date la vuelta y vete está en tu mano algo que no puede decir mucha gente a ver valentine por favor por favor serme de utilidad valentine veré lo que puedo hacer estos tíos no estaban de broma pero voy a intentar no 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 es un inútil valentine estamos cerca ya casi vuelo los puros del lo bueno que traía la contraseña de algún momento la de bien recogido pero bueno abriendo bueno la armería esto se va a poner chulo y si me están dando armamento esto se va a poner feo voy a llevar todo ya sé que no puedo cargar más pero no quiero volver hasta acá bajar nada más por la basura un poquito más un poquito menos un poquito menos exacto aguarrada sorquilla primeros auxilios abrir la puerta otra vez a ver a ver un fat man esto se va a poner feo eh pero realmente feo si me van a dar un arma de las un arma de las pero un fat man y un montón de munición esto va a estar feo no yo oh Perfecto Manual de operaciones encubiertas Has conseguido un volumen de manual de operaciones encubiertas Es más difícil de detectar al moverte con sigilo Perfecto Lo demás es basura A ver Aquí hay una terminal A ver ¿Para qué será este terminal? Ok, perfecto Es la torreta Pero ya la acabamos de volar en trozos Así que no vale la pena Mierda Debió haber apagado la torreta No me jodas A ver ¿Desde dónde me regresaron? A ver ¿Desde terminal de torreta? Ok Desde que abrimos esta cosa Perfecto Entonces no pasa nada Que no cunda el pánico Así Esto ya lo habíamos agarrado Estimulantes Un montón de droga Este Creo que nada más había este Cinta americana Pero me la voy a llevar de todas maneras No puede ser No puede ser Cerro esta puerta A ver Esta vez sí vamos a apagar la fregadera A ver Stevie Dos semejanzas Entonces Stevie Estoy dentro Perfecto Control de torreta Desactivar Desactivado Perfecto Excelente Bien Espero que esa madre ya no me dispare Perfecto Bien Valentine No ¿Todo está activado? No No está desactivado El otro mundo Wow Sigo estando Extremadamente pesado Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Basura 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 ¿Qué es esto? Portapapeles Maltrecho Bueno Me lo voy a llevar Sueramentas El cuate que estaba aquí Era importante Tenía seguridad Y tenía Estas de Estados Unidos Las banderas Esta es la oficina Casi oval Parece ser No me imagino No estamos No obviamente No estamos En el capital Pero Se ve que sería Un lugar importante Hay este Videocámaras Para con una Conferencia Mata Qué loco Ya está Vale Lo has logrado Estoy ahí mismo Mi sít se ha retirado Hablemos Vamos a ver Qué es lo que quiere El Kellogg's Esto cómo se abre ¿En serio? Qué miedo F5 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 No manches Vamos a ver Vamos a ver Qué onda Hay alguien presente Paciencia Paciencia Dijo que Dijo que Vamos a hablar Oh Que la canción Mierda 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 Quítate Valentine Mierda Eso estuvo Cercas Valentine No veo Capón Mierda 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 Me pregunto si de verdad se podría platicar con el Kalo que solamente me estaba trolleando. Traigo una sermadura dura papá, soy como un tanque. Lo acabo de matar, mierda. Contraseña de terminal de Kellogg, aumenta el cibernético del cerebro, pistola de Kellogg. Yo tengo una de estas. ¿Puedo llevarte algo? Wow, este terminal es de otro nivel. Vamos a ver qué más hay aquí. Valentin, ya no puedes cargar nada. Vamos a ver. Bueno, me imagino que era obligatorio cargarnos este imbécil, a ver. Examinador de oídos, bueno, me lo llevo, sensor. Estos son computadores nuevos. Vamos a ver, chav, terralápiz, tijeras, unidad de sangre, fusiles, grabadora, estimulante, agua purificada, diversión de ropa, has conseguido un volumen de, incluye, juego de holocinta pitfall. Órale, luego me voy a poner a jugar con esa madre. A ver, desbloquear. ¿Qué pasó aquí? Bienvenido, termino de inicio de sesión. Blablabla, 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 blablabla. Ver registros de acceso, ¿de qué es esto? Acceso local y en su decisión Calognotas, el chico Chaumna ha sido entregado al instituto Pago recibido, nuevas órdenes de rastrear Al renegado, refuerzos conseguidos For Hagen despejado y asegurado Saldremos pronto Control la puerta de seguridad Pero no me dice nada más Abre la puerta Abriendo puertas A ver Sarcasmo Oh ¿Por qué Piper? ¿Cómo nos va a ayudar Piper? Confía en mí La dama sabe más de lo que cuenta Y eso que cuenta muchas cosas Si la conozco Habrá hecho los deberes Y tenemos que hablar de esto con alguien A menos Perdida de tiempo Lo he perdido Te sentirás como si te hubieran pegado un tiro Pero el caso no está cerrado Yo no renuncio Oye ¿Puedo hacer algo por ti? Eh, Valentine Oye Deja que te pregunte algo ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Bueno Eso mismo me preguntaba yo Es solo que Con todo lo que te ha sucedido Lo de tu familia Son muchas cosas que digerir Solo quería asegurarme de que lo llevas bien ¿Por qué? A ver ¿Por qué preguntas? Yo tuve muchos problemas con... La transición Me costó mucho cogerle el tranquillo a este sitio Gracias a Dios que encontré Diamond City Tiene sus defectos, por supuesto Pero es mucho mejor que cualquier otro sitio de la Commonwealth Evidentemente, en aquella época la gente tenía tanto miedo al instituto como ahora O quizás más En aquel momento, la masacre del GPC estaba muy reciente Y lo de la máscara rota le quitaba el sueño a cualquiera Mucha gente creyó que era un saboteador Que iba a reventar el reactor O a envenenar el agua Pero en aquel momento no pudieron echarme ¿Máscara rota? A ver ¿La máscara rota? Eso sucedió mucho antes de mudarme Pero parece que un caballero llegó a Diamond City Y fue a comer a Power Noodles Supongo que no le gustó el menú Porque sacó la pistola y se puso a disparar a los comensales Cuando los de seguridad lograron coserlo a balazos Dijeron que estaba lleno de servos y engranajes Como un servidor Parece que se averió Que se volvió loco Pero fue la primera vez que la gente se dio cuenta De que los Synths ya no se parecían a mí Sino a ellos Si tenemos en cuenta lo mucho que habían sufrido Tuve mucha suerte de que me admitieran Bueno, si la masacre del GPC ¿La masacre del GPC? ¿Qué es eso? El gobierno provisional de la Commonwealth Hace años un grupo de asentamientos intentaron unirse para formar una coalición Todos los enclaves influyentes enviaron representantes para intentar alcanzar un acuerdo Pero el instituto también envió a uno de los suyos Un Synth Que masacró a todos los demás representantes El gobierno provisional de la Commonwealth había muerto antes de nacer Yo llegué poco después Tuve mucha suerte de que no me mandaran a hacer puñetas allí mismo Bueno, fanáticos ¿A qué quieres vivir entre fanáticos de ese calibre? Dadas las circunstancias no les podía culpar Pero la gente empezó a poner la otra mejilla cuando aparecí con la hija del alcalde Una chiquilla de unos 15 años El orgullo del alcalde Un tío llamado Henry Roberts La señorita Roberts decidió fugarse con un caravanero que... Conoció una tarde Y resultó que aquel tipo era un secuestrador Yo no supe a quien rescataba Simplemente me topé con una chiquilla llorosa y cuatro matones La llevé a casa El alcalde dijo que era un héroe Y me acogió en la ciudad Mucha gente protestó Me acusó de espionaje Pero el alcalde no tragó Al principio me costó hacerme a la ciudad Pero nunca intenté ocultar lo que soy Y la gente pareció agradecerlo Acabar con cuatro tipos A ver ¿Acabaste con cuatro tíos tú solo? No me hizo falta Por aquel entonces Los synths todavía éramos más enigmáticos que hoy Les dije que estaba cargado de explosivos Y empecé a hacer Pi, pi, pi Lo más difícil del rescate Fue aguantarme la risa Mientras se pegaban entre ellos por alejarse Que mamón A ver No serás espía, ¿verdad? No serás espía, ¿verdad? ¿Probando? ¿Uno, dos? ¿Probando? ¿Hola, instituto? ¿Me oís? ¿Qué me has pensado? Si lo soy El plan del instituto de recabar información Sobre los fugitivos de la Commonwealth Está saliendo a pedir de boca ¿Te costó adaptarte? No me lo pusieron fácil Empecé a aceptar los trabajos que nadie quería Sudé más sangre siendo el manitas de Diamond City Que cuando vivía por mi cuenta en las ruinas Pero supongo que la gente no olvidó Que había rescatado a la hija del alcalde Y empezaron a acudir a mí cuando desaparecía alguien ¿Que la esposa se fuga con su nuevo amante Y se lleva el dinero del alquiler? Habla con el synth ¿Que el padre se cabrea? ¿Y tiene la feliz idea de largarse con los niños a Good Neighbor en mitad de la noche? Acude a Nick Al cabo de un tiempo Los casos empezaron a sucederse Y dejaron de pedirme que hiciera de manitas Joder Estaba tan contento que tardé meses en empezar a cobrarles No dejé de ser Nickel Synth Pero la gente venía a ver a Nickel Detective Y fue entonces cuando Las cosas empezaron a parecer normales Tardé mucho tiempo en darme cuenta de que tu hogar es el que tú eliges Con tiempo y esfuerzo Este también podría ser el tuyo Es una larga historia Pero espero que te inspire ¿Nos vamos? Vámonos pues Interesante la historia de Nick Valentine ¿Por qué se me sigue marcando esta cosa? ¿Qué tengo que hacer con este imbécil? Ya le corté la cabeza ¿Qué más quieren? A ver Datos ¿Qué más tengo que hacer? Reuniones Habla de tus hallazgos con Piper Ok Vamos con Piper entonces Ya no hay nada más que podamos robar Déjenme voy hasta la esquina Espero que no me voy a marcar un bug Para haberme cargado este imbécil ¿Esta cosa está cerrada? Mierda ¿Por dónde vamos a salir ahora? Aquí tengo que cargarlo ¿Qué onda? Ahí está la salida Existe ¿Está bien? Bien 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 Acceso al tejado ¿Estamos en el tejado? ¿En serio? Control de puertas seguras, control de torreta A ver, control de torreta Desactiva las torretas Sí, por favor, no quiero que me disparen Control de puertas de seguridad Ha estado cerrada, ya sé que está cerrada Abrir puerta Perfecto Kitty Muñoz Wow ¿Qué es eso? Subvertibers No, no A ver radio, tenemos frecuencia militar ¿Qué demonios es esto? ¿Qué es eso? Repito Aquí el paladín dance en la frecuencia 9-5 Todas las unidades de la hermandad de la ciudad deben volver a la comisaría arcaprincha Al instante para su reasignación Repito Repito Aquí el paladín dance en la frecuencia 9-5 Todas las unidades de la hermandad del acero deben volver a la comisaría de Cambridge al instante para su reasignación Esa cosa está impresionante, ¿eh? Wow Aquí el paladín dance en la frecuencia 9-5 Todas las unidades de la hermandad del acero deben volver a la comisaría de Cambridge al instante para su reasignación Bueno, entonces, chicas y chicos de YouTube, vamos a dejar el gameplay hasta aquí Ya llevamos una hora 48 minutos Bastante largo Pero bastante interesante Ya hemos averiguado un poco de nuestro hijo de Chau Y algo se está poniendo este grueso en la hermandad del acero Como siempre, este fue Marcos-95 En el siguiente gameplay vamos a tratar de llegar primero a nuestra base Y después vamos a ver qué es lo que sucede Hasta la próxima Repito Aquí el paladín dance en la frecuencia 9-5 Todas las unidades de la hermandad del acero deben volver a la comisaría de Cambridge al instante para su reasignación ¡Gracias!